Hola Homes, hoy grabaremos un abrido de packs Vamos a abrir el pack de personalización de grandes momentos Vamos a ver que tal nos da, espero nos venga algo bueno, se ve demasiado chulo el pack Oh rayos, no me dieron cosas tan buenas Me dieron un casco, dos armaduras, dos skill Me esperaba más cosas Por acelerarme Pero no importa, voy a usar el skill este dorado para verme pro con dinero Ya que el otro brilla mucho, vamos a ponernos esta armadura también Si les gustó el video suscríbete, dale a la manita arriba y compártelo con tus amigos Muchas gracias Homes Hasta pronto Homes